Mi nombre es Araminta Penilla Rodríguez, hago parte del grupo de voluntariado de la Cruz Roja de Tocancipá. En este momento estoy liderando la venta de ropero, que consiste en la recepción de la ropa que nos donan, la selección y luego la venta para adquirir algunos recursos para la ayuda de los niños, de las madres gestantes y también para ayudar de pronto a la gente de bajos recursos que compra la ropa a bajo precio. Es una forma sostenible de darle vida a la ropa que ya de pronto las demás personas no usan, pero que está en buen estado y le puede servir a otra gente. De la venta de esta ropa, recolectamos el dinero para ayudar a las madres gestantes, para comprar lana o pañales y poderles colaborar a ellas. Lo mismo para de pronto los niños de bajos recursos y en sí a las personas más necesitadas que podamos ayudar con algo de alimentos o en el adulto mayor llevarles un detalle cuando vamos a visitar.